¿Cuánto cobramos trabajando aquí en el desierto? Y otra pregunta que nos surge, ¿podemos ahorrar bastante en esta zona? ¿Sabías que es el lugar más caro donde hemos estado viviendo aquí en Australia? ¿Pero qué hacen estos dos viviendo en mitad de la nada y cómo han conseguido ese trabajo allí? Adivina cuánto cuesta pasar aquí una noche. Que primero vamos a contarte los beneficios que tenemos por trabajar aquí. Y bueno, quizá estaréis pensando que esta cantidad cada dos semanas está bastante bien, ¿no? Así que lo que nos entraría en la cuenta sería... ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Por si todavía no nos conoces, nosotros somos Nadia y David. Una pareja de españoles que llevamos en Australia más de un año y medio viviendo. Sí chicos, hemos estado viviendo en mil sitios y trabajando también en mil sitios más. Y es por esto que en el vídeo de hoy te vamos a contar cuánto ganamos aquí en Australia, concretamente en el desierto, en una zona súper remota. Además os vais a venir con nosotros a nuestro trabajo y así os enseñaremos lo que hacemos. Y aparte también os vamos a enseñar nuestra nueva casa, que para ser un pueblo pequeñito está genial. Así que prepara un té, un café o lo que te apetezca y ven con nosotros a Uluru. Poco se habla de que en nuestros primeros vídeos utilizábamos esta frase un montón y al final, no sé por qué, dejamos de decirla. Coméntanos si tú eres una de esas personas que nos ve desde el principio. Como ya sabes, si has visto este vídeo, nos hemos mudado de nuevo al desierto australiano. Pero esta vez hemos desbloqueado un nuevo estado. Estamos en el territorio del norte, concretamente en Uluru. Seguramente hayas escuchado alguna vez este icónico lugar en Australia. Y si no lo has hecho, pues bueno, ahora ya lo conoces. Pero esto nos dará para otro vídeo, en el cual os explicaremos todo sobre Uluru próximamente. Si crees que todas las personas que trabajamos aquí en Uluru vivimos dentro del mismo parque nacional, estás equivocado. Porque la realidad es que hay muchos negocios alrededor de esta gigantesca roca. Entonces sería imposible que todos viviéramos aquí. Por este motivo tuvieron que crear una comunidad y un pueblito llamado Yulara, que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de la famosísima roca. ¿Y sabéis cuántos habitantes somos? Aproximadamente unas 2.000 personas. Convivimos tanto la gente que venimos a trabajar en los negocios alrededor de Uluru, como la comunidad aborigen de esta zona. Es decir, vivimos con los descendientes de los primeros habitantes de Australia. Al ser el sitio más remoto donde hemos estado, ¿sabías que es el lugar más caro donde hemos estado viviendo aquí en Australia? Si este país ya es caro de por sí, fliparéis cuando os mostremos los precios que tenemos aquí. Y recuerda regalarnos un buen like, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Y también suscríbete si todavía no lo estás. Y seguramente os estáis preguntando, ¿pero qué hacen estos dos viviendo en mitad de la nada y cómo han conseguido ese trabajo allí? Pues resulta que en enero llegamos de nuestras vacaciones y aterrizamos en la ciudad de Perth. Entonces teníamos que empezar de cero, buscar trabajo, buscar una casa, etc, etc. Desde allí nos pusimos manos a la obra en busca de trabajo. Y fue por este motivo, buscando en hoteles de lujo, en resort, en islas paradisíacas, que dimos con este lodge. Y un lodge es un lugar que está apartado de las grandes ciudades, que está en medio de la naturaleza. Y fue así como encontramos este sitio tan privilegiado en Uluru. El lodge donde estamos trabajando se llama Longitude 131. Y está, la verdad, que en un sitio maravilloso y súper especial aquí en Australia. Fijaros si no en estas vistas que tenemos cada vez que vamos a trabajar todos los días. Esta, digamos, que es nuestra nueva oficina. Decidnos si es bonito o no. Y por las noches preparamos este swag o saco de dormir para que los guests puedan disfrutar del mando de estrellas que está sobre ellos. Es una auténtica locura. Está todo incluido en estos packs, así que adivina cuánto cuesta pasar aquí una noche. Déjanos en los comentarios y al final del vídeo te vamos a decir la respuesta a esta pregunta. Volviendo al tema del vídeo. Una vez se pusieron en contacto con nosotros, tuvimos una llamada telefónica y enseguida nos ofrecieron dos posiciones para trabajar. A Nadia le ofrecieron trabajar como supervisora de housekeeping y a mí como camarero en el restaurante. Y bueno, aquí estamos. Sobra decir que dijimos que sí, ¿verdad? En cuanto al tipo de contrato que tenemos aquí es part-time, ya que no existe la posibilidad de que te hagan un contrato casual. Aquí lo que quieren las empresas es un mínimo de compromiso por tu parte y es totalmente entendible. En nuestro caso nos comprometimos a estar mínimo seis meses. ¿Y qué implica tener un contrato part-time aquí en Australia? Pues alguno de los beneficios es que tenemos derecho a vacaciones, días de baja y días de baja por maternidad o paternidad. Pero todo esto dependiendo también de la cantidad de días que lleves trabajando con tu empresa. Así que al final de cuentas pues aceptamos venir por un mínimo de seis meses, aunque esto no significa que si nos quisiéramos ir antes no podamos. Sí que podemos avisando con un mes de antelación. Y ahora vamos a hablar de money. ¿Cuánto cobramos trabajando aquí en el desierto y cuánto podemos ahorrar? Para que veáis también pues otra realidad o nuestra realidad. A nosotros con este contrato part-time aquí en este lugar remoto nos pagan 30,70 dólares por hora. Pero estos son brutos. Aunque a Nadia, por ser supervisora, le pagan un dólar más, 31,70 dólares la hora. Y bueno, deciros que aquí cobramos cada dos semanas y todo esto depende también de las horas que trabajes semanalmente. Pero bueno, promedio desde que llegamos estamos haciendo alrededor de 42 horas semanales. Así que si multiplicamos las 42 horas por 30,70 nos da un total de 1.290 dólares australianos. Aunque esto es en bruto. Así que hay que quitarle los impuestos. Entonces, menos el 15% de impuestos nos daría un total de 1.096 dólares por semana. Así que si esto lo multiplicamos por dos, sería un total de 2.192, lo que nos entraría en la cuenta cada dos semanas. Pero espera, porque el alquiler nos lo quitan directamente de la nómina. Y pagamos 210 dólares cada dos semanas. Así que la nómina nuestra cada dos semanas se quedaría en 1.982 dólares australianos. Y bueno, quizá estaréis pensando que esta cantidad cada dos semanas, que son unos 1.200 euros, está bastante bien, ¿no? A ver, la verdad es que sí, está genial. No nos vamos a quejar. Pero también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una zona remota y al final aquí los gastos son diferentes. Y es bastante más caro todo. Pero espera, porque primero vamos a contarte los beneficios que tenemos por trabajar aquí. Cada día nos recoge una furgoneta para llevarnos y traernos de vuelta al trabajo. Así que bueno, nos podemos ahorrar ese dinero en gasolina. Además, nos incluye una comida por cada turno de trabajo que hagamos. Y la verdad que los chefs aquí se lo curran bastante y la comida que nos hacen está muy rica. Si nos quedamos más de seis meses, a partir del sexto mes pasaremos a pagar la mitad del alquiler. Y aparte de esto, si te quedas un año con la empresa, te regalan un bonus de 3.000 dólares. Es decir, que te regalan 3.000 dólares by the face. Por ser residentes, tenemos también un 10% de descuento en todos los lugares. Que parece que sea poco, pero la verdad es que ayuda. Y también tenemos acceso a este maravilloso complejo deportivo por tan solo 40 dólares al mes. Y la verdad es que menos mal que tenemos un gimnasio aquí en Yulara. Que cuenta con todo. Y aparte de todo esto, también tenemos piscina. Que hacía mil años que no encontrábamos una piscina aquí en Australia. Por no decir nunca. Gratuita. Y eso, que también hay más piscinas por ahí repartidas por el pueblito. Poca broma. Y por último, también tenemos acceso a este bar. Que es solo para los residentes. En el cual, pues bueno, promueve la vida social entre las personas de la comunidad. Lo cual está muy bien y aparte tiene unos precios mucho más económicos que en el resto de sitios. Y por último, destacar que tenemos dos días libres a la semana. Y por supuesto que tenemos los dos días libres juntos. Fenomal. En este trabajo nos ofrecen este alojamiento solo para nosotros dos. Gracias a que la Menda aquí tiene un puesto de supervisora. De nada. De nada. Y esto es algo muy positivo, ya que podemos estar solitos sin compartir con nadie más. Es un punto a favor. Vamos a verla. Ahí os va nuestro house tour en Yulara. Bienvenidos a nuestra casita aquí en Yulara. Venid con nosotros. Venimos ahora aquí y... Esto es todo. ¡Cara! ¿Qué decir mal? Ahí había una tele, pero cuando llegamos a la casa ya no había. Y si venís por aquí os voy a enseñar la cocina. ¿Y qué estabais cocinando por ahí? ¡Oh, vaya! Me habéis pillado. Tenemos una tortilla española. Porque es que esta noche tenemos una cena con amigos. Así que les vamos a enseñar un típico dish from space. Seguidme por aquí y vamos a el baño. La luz es increíble para repetir. Aquí tenemos al David grabando. Aquí en Australia siempre se separa. Lo que es el toilet de la aseo en general. Y aquí tenemos al Wellington que nos acompaña siempre desde Tasmania. Ahí te quedas, Wellington. ¡Vámonos! Está el palo. Y nada, y esto es todo. Esto es el house tour. Como ya os hemos dicho, pagamos 210 dólares australianos por semana. Y nos entra el agua, el gas, el parking y hasta un trastero. Y todo esto dividido entre dos. Así que para ser Australia, esto de alquiler es muy poquito. Aunque es cierto que la factura de la luz y del internet sí que corre por nuestra cuenta. Pero bueno, volviendo al tema de lo caro que es todo aquí. ¿Sabéis cuánto hemos pagado, por ejemplo, por una cerveza? Pues 15 dólares. Y es hasta la fecha de la cerveza más cara que nos hemos tomado aquí en Australia. Y aquí te dejamos una tabla para que veas la diferencia de precios que tenemos aquí en Yulara versus otra parte de Australia. Pero esperad porque todo tiene una explicación. Y es que cuando decimos que estamos en medio de la nada es porque de verdad estamos en medio de la nada. Yulara es lo más parecido a un pueblo y es donde nosotros vivimos. Y ya la siguiente ciudad más cercana es Alice Springs. Esta se encuentra a 500 kilómetros. Y digo ciudad por decir algo, porque tan solo tiene 30.000 habitantes. Aunque sí que es verdad que tiene de todo. Y al final esta es la razón por la que todo cuesta más dinero. Porque al ser un sitio remoto cuesta más tiempo y más dinero de traer aquí. Y volviendo al tema del dinero, lo que estáis esperando. Tenéis aquí una tabla con el resultado final de nuestros ingresos y nuestros gastos. Como ya os hemos dicho nos ingresan 1.982 dólares cada dos semanas. Y ahí ya hemos quitado el alquiler. Así que nos quedaría restar la comida, que son 300 dólares cada dos semanas por persona. Porque aquí la comida es bastante cara. Luego quitaremos también el wifi, que pagamos 20 dólares cada dos semanas. La luz, 25 dólares cada dos semanas. El gimnasio, 20 dólares. Y la gasolina, que esto dependerá de cuánto utilicemos el coche. Pero la verdad es que no lo utilizamos demasiado. Así que hemos calculado unos 20 dólares también cada dos semanas y por persona. Así que la capacidad de ahorro que tenemos por persona es de 1.600 dólares cada dos semanas. Que la verdad es que no está nada mal. Ya que equivale a unos 970 euros. Y todo esto chicos, no hemos dicho nada sobre el ocio. Vale, pero que eso que tengáis en cuenta, porque es que cada semana nos gastamos una cosa u otra. No podemos hacer un cálculo ahí, porque nada es estable. Pero bueno, si salimos, pues eso, contad que cenar 50 dólares seguro. Como ya os hemos dicho, estos 1.600 dólares cada dos semanas es nuestra capacidad de ahorro. Pero tenéis que saber que esto dependerá de las horas que hagamos y también de los gastos promedios que tengamos. Y ahora, decidnos qué os parece todo esto que os hemos contado. Os estaremos leyendo en los comentarios y también cuéntanos si te gustaría vivir una experiencia parecida a esta. Y por aquí os estará saliendo este otro vídeo de cuando estuvimos trabajando en el Parque Nacional de Caricini hace ya 6 meses. Para que veáis la diferencia de un contrato a otro. Y en definitiva, no vemos ni que una situación sea mejor que otra ni peor. Simplemente estamos disfrutando de cada experiencia que es única y estamos súper contentos con lo que estamos viviendo. Además de que el dinero no lo es todo. Y aunque nosotros sabemos que hay otros lugares de Australia que te permiten ganar más dinero, la verdad es que no te permiten ver esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos y esperamos que esto os haya servido para conocer un poquito más las condiciones laborales y de vida que tenemos aquí en Australia. En este momento. Si tienes cualquier duda, déjanoslo en los comentarios y te ayudaremos en todo lo que podamos, por supuesto. Y también nos puedes seguir en Instagram porque por ahí estamos más activos. Cada día estamos publicando stories y eso y contamos también en Reels cosas súper interesantes y chulis sobre Australia, pero también sobre el mundo. Déjanos un like si todavía no lo has hecho. Suscríbete, dale a la campanita y todas esas cosas que siempre te decimos. Y nosotros nos vamos ya porque es que no aguantamos ya estas moscas. Vámonos para dentro de casa. Nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. Un beso, chao, chao. No es la primera vez que nadie se comió una el otro día. Es que haces así, aspiras un poco y claro, es que esto es increíble. Y también tenemos acceso a este maravilloso complejo deportivo por tan solo. Por tan solo. Para que veáis la... No sé lo que quería decir. Nada, pienso, pienso. Respira y pienso y botas contigo. No sé lo que quería decir.